muy buena gente que está aquí el trap y vamos a darle caña otra vez a far cry estamos en nuestra pueblo nuestro sitio nuestro lugar nuestra tribu no sé cómo decirlo bueno da igual que estamos aquí en lo nuestro que estamos aquí que hemos hecho todas las misiones del coleguita este aquí tenemos su aldea del rol mar y este rosani y esto se puede mejorar pero no voy a mejorarlo arte del su 48 no nos queda tanto y el pedo bueno si me da el punto fuera de cámara un día fuera de grabación voy lo hago pero de momento no es mí el tema de las habilidades no ha dado lo de las bombas y esto esta vez es la que voy a coger y así las tengo todas y ya la siguiente a lo mejor hago lo de las bombas tampoco tampoco me hace mucha mucho bueno estamos frente a la choza del chamán vamos a ir directamente a ver lo que nos cuenta que esta es la que más pereza me da de todas de todo el juego que es una paranoia en nota este de mando la gracia gira que espada yo ya dios mú pur hirakis la agua palo human sepa Nosotros nos ayudamos. Hay que ser un pecho. ¡Hanlo, salva la tierra de los cielos! ¡Hanlo! ¡Hanlo, salva! ¡Hanlo, salva! ¡Hanlo, salva! ¡Hanlo, salva! ¡Hanlo, salva! . 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 ¡Uff! Por lo menos, mira No nos hace beber rollo ese Nos manda a los sitios chungos La máscara de Krati Y se va a añadir al menú de mapa Vamos a señalarla y nos vamos echando hostias Vamos echando hostias A ver dónde coño está Venga Venga, está cerquita Venga, vamos Bueno Quiero ser repetitivo, tío, no quiero ser pesado Pero qué os pasa Más me gusta, más like Más suscripciones al canal Vamos Venga, que no cuesta nada Darle a un A ver, aquí Darle a un me gusta Darle a un like Vamos Escribí en comentarios Twitter Arroba El Trapi Venga Va, que me enrollo Y se me va la pinza Venga Vamos a marcarla Y nos vamos Vamos para allá Echando hostias Vamos Vamos cerquita Esta Esta Vamos a bajarla A ver si tiene algo guapo Interesante Vallejo animal Bueno, vale No está mal No pega, tío Los búfalos Estos, tío Epa Vaya hostia Hemos pegado, tío Esto que Que coño Yo paso a meterme ahí, tío Paso, 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 paso Venga, vamos La máscara de Krati Vamos allá Vamos a crearnos Flecha No, esto no, coño Y vamos a crearnos Esto también Vamos allá Entra en la caverna Sagrada y roba la máscara de Krati Fu, 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 fu Fu, 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 fu Vamos allá Bueno Esto Esto pinta Muy mal Esto pinta Que hay que Vamos a coger aire Y vámonos Para abajo Vámonos 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 ¿Aquí qué hay? ¿Dónde está La recompensa No hay nada Lo marca ahí, coño No lo marca ahí No, pues ahí no Estará afuera Verá tú La que hay aquí Forma Verá tú La que hay aquí Forma, colega Y encima No tenemos Fu, 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 fu No tenemos No tenemos nada Ah, sí, mira Si tengo a mí Tranquilito 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 No, no empieces No empieces, tío Venga, va A ver, a ver, a ver Es que No, no, no Tío Yo sabía, tío Lo sabía Joder Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Mierda Me ha dado Toda la chorla Vale Tu puta madre Cabrón Vale Vale ¿Dónde vas tú, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Joder, tío Es que no lo veo de venir, tío ¿A dónde me he caído ahora? Venga Venga, va Hostia, hijo puta Qué cabrón Justo cuando le da Vais y se agacha Venga, va Venga, va Hay que moverse Hay que moverse ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Ah No llegas No llegas Tontorrón Toma Venga, va Venga Venga, yo la cojo Y ya está Y eso es lo que hay Tío, qué fea, tío No, 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 no No, no, no No, no, no Que viada poca Punto de control Escapa de la tumba Uf Y ahora ¿Y ahora cómo es que ha podido la tumba? Venga, va Vale Vamos Pero, tío Ahora Siéntate y llora Ah, vale, vale, vale Venga, va, va Va Venga, va Venga 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 Vamo 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 Ay, qué coño Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga 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 Tía, colega Vamo Venga 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 Va, va, va Anda Que la que la da hacía es chica Ahora me está gustando mi ergarrote Oye ¡Mierda! Me he venido muy arriba Creo Que, tío No, tío Estaba siendo Joder, tío Encima de abajo Hostia, tío Estaba siendo muy épica, tío Muy Tío Buah, guah, 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 guah Buah, la que estaba Estaba siendo La, la huida Del, del mundo Un día Venga, va Va, va, va Venga, va Venga Venga, vamos Venga, vamos Vamos, venga Venga No, venga Ya ha pasado Vamos, venga Venga Vamos a crear cosita Porque si no Venga Venga, vale No, tío No, tío Vamos Venga Vamos Venga Otra curación Venga Venga Vamos allá Vamos ¿Qué hacían donde nos han matado, no? Es que no hemos venido muy arriba, tío No hemos venido ¿Y si cogemos la otra? Vamos a cogerla de doble Y así Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Hostia, colega! ¿Dónde...? ¡Va, va, va, va! ¡Venga! ¡Venga, otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡No sé si nos quedará mucha carne, eh! ¡Venga, vamos! ¡Déjate, de, de...! ¡Tío, déjate de rollo! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Va! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡La máscara de gratis completado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Roba la máscara y fila de gratis! ¡Logro desbloqueado! ¡Sí, señor! ¡Uff! ¡Me han puesto tenso! ¡Me han puesto la cosa chunga! Bueno, la historia. Creo que esto se está poniendo... ¡Acción del culo completada! ¡Krati, gratis, gratis! ¡Muy bien! Creo que esto se está poniendo... ¡Kratis, brashkua! ¡Kratis! ¡Qué te flipa! ¡Kratis! ¡Kratis, gratis! ¡Kratis! ¡Kratis! ¡Uy, perdón! ¡Me van a crear el micro sin querer! ¡D Cleo, puta, me ánce! ¡Machí! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no podemos pasar No podemos pasar A ver qué pasa aquí ahora No me mola nada, tío Esto está lejos de cojones, tío Esto está lejos de cojones, tío Tranquilo, tranquilo Tranquilo que hemos entrado por la puerta grande Tranquilo que hemos entrado por la puerta grande, colega Hostia Chuch, 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 chuch No, 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 no Cago en tu puta madre, tío No veo a colega la que me habéis liado, tío El tigre de los cojones es la que ha liado al tigre, colega La que ha liado al tigre hacia chica, tío No veo a la que ha liado al tigre, tío Hostia, colega, la que me ha liado al tigre, tío Hostia, la que me ha liado al tigre, tío Hostia, la que me ha liado al tigre, tío Hostia, tío Hay que moverse, tío No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Dios! 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 ¡Me cago en tu... ¡Puñetera madre, tío! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vaya puntería, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No, eh! ¡Hostiela que se ha formado en un follón! ¡Vaya punta! ¡Logro desbloqueado! ¡Conquista! Sí, va a dar Sí, tranquilito No veas, tío Muy bueno, sí, señor Muy, muy, muy bueno Joder, tío, pero ha costado, ¿eh? Buah, vaya tela, ¿eh? Me caching, nié La que no ha liado el diente de sable es la que no ha liado Adentro No, 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 no No, 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 no Bueno ¿Para qué? Nuevo aldeano No es un aldeano, es un prisionero Habilidades A ver Creación Bomba enloquecedora Me la llevo Habilidades Vamos a ver Resistencia cuerpo a cuerpo Desbloqueada Recibe menos daño por los ataques de animales Y por los golpes cuerpo a cuerpo de los enemigos También reduce la probabilidad de que los enemigos te derriben Crea dos bomba No, está mola, ¿eh? No, no, no Esta mola y esta paquera Ya, esta, esto de trampa Y esto, esto no Esto no Esto no me mola nada, tío No, esta me la llevo Venga Amado Por tener una de cada De cada uno, venga Por tener una de cada uno Y esta Hemos dicho Que batido Es que esto De los cebo Bueno Vamos a ver si A ver que pasa Bueno Entonces vamos a Uff Uff No tenemos nada Que nos mande directamente Mira Mira Urqui Venga Vamos a ver a Urqui Vamos a ver a Urqui A ver Después del lanzazo que le dimos A ver A ver que se cuenta Vamos a coger El arco es sencillo No hace falta Nada Bueno Venga Vamos a ver a Urqui Venga Por donde se subía Urqui Por donde se subía Por aquí Venga Vamos a ver a nuestro amigo Urqui Este es un super viejo conocido ya De la saga Far Cry Este ya no Uff No La verdad que no lo leí Yo leo Tiro La harse Woo 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 Harse Urqui Whack Hors Quack 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 Hors Urqui Fat Ass Cash ¡Qué grande! Vaya tela, tío. Nuevo Lord de Urqui. Vaya tela, tío. A ver, ¿dónde está ahora? ¿No sigue ingrediente dolor para Urqui? Venga, vamos allá, anda. Vamos allá porque de verdad... Ahora, ¿por dónde hay que dar toda la vuelta? A ver... Vaya, vaya en el verena que nos está metiendo el colgado, Kiet. Bueno... Ahora tengo que encontrar yo recursos raros. Mira lo que faltaba ya, vaya. No veo... No veo arvortión que estamos dando. Una vuelta... Guapa, guapa. Una vuelta muy guapa. Hostia, tío, los mamús, tío. Como venga acá por nosotros... Uff. Consigue... Hostia, tío. No, tío, no, 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 no quiero. No, tío. He visto antes aquí otro. Que he pasado de él. Y he dicho... Esto va a ser... Un poco así como la otra, ¿no? Pero bueno... se escuchan las moscas y se escuchan venga, la cuarta vamos vamos a ir pasando un poco del tema porque si no me temo yo que como aquí en nota se ponga a repartir hostias vale ya entiendo, ya, 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 ya me queda una caquita me queda una caquita vale vale venga vamos al otro sitio me lo llevo todo todo lo que pueda me lo voy llevando porque hace falta nos hemos quedado entre la guerra y eso nos hemos quedado un poco ¿está un poquito llena? bueno, da igual vaciamos un poco venga, va oi, 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 oi muy bien ya me lo he cargado ya me lo he cargado ya había que tomarlo que creo que había que tomarlo creo que me lo he cargado creo que no lo he cepillado vamos a coger esto vamos a coger esto vale muy bien vale tengo la otra ahorita me quedan una vale en la cabezota a ver que hay aquí piedra del sur tatatán 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 me falta un panal me falta un panal me falta un panal me falta un panal y ¿dónde está? mira dónde está y este no lo puedo oh mierda la cagué muy bien muy bien dabelillo la cagaste la cagaste la cagaste ¿dónde va tu mara? que bien que bien que bien que bien que bien vaya vaya mierda la he cagado y bien cagada la he cagado la he cagado y bien cagada ahora ahora donde encuentro otro panal porque creo que no había más que bien muy bien muy bien muy bien joder mira las abejas han hecho su han hecho su trabajo claro es que me da el punto como las como las bolas esas de de suministro me ha ido la onda y ya está bueno no pasa nada coger para nada venga habla con Urqui ay dios mío Urqui Urqui no tiene contenta en solo toma talegazo hostia puta venga nos montamos en el oso ah Urqui está de al lado venga vamos venga a ver Urqui a ver lo que te inventas ahora hostia colega me matare no me mato qué estás haciendo qué fuerte en la cabeza tío no no nada qué no 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 Hostia colega tío, vaya tela Que no se ni donde esta tío Que fuerte chaval A ver, a ver que es lo que nos quedan para lo de la aldea del nota este El pez mordedor, pues ya esta, cuando lo tenga me lo cepillo y vamos Pues nada chicos, un capítulo larguito hoy Y nada, se despide el trapi, ya sabéis, like favorito Se está haciendo de noche Y nada, que mejor manera de dejarlo aquí ahora Con un mamú mirándolo y los lobos acechando el mamú Hasta luego chicos, chao Y nada, que mejor manera de dejarlo aquí